La laguna de Gallo Canta La laguna de Gallo Canta está situada en la comarca de Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza, en una planicie a 1.011 metros de altitud y tiene un área de 14,4 kilómetros cuadrados. Se trata de uno de los humedales más importantes de España, debido a que varias decenas de millares de grullas la utilizan como zona de invernada. Aunque también son importantes las poblaciones de otras aves acuáticas que invernan en ella, como fochas comunes, patos cuchara o tarros blancos. Por esta razón, en 1987 fue declarada CEPA, zona de especial protección de aves, y en 1994, humedal de la lista Ramsar. En cuanto amanece, comienza a oírse en el pueblo y los alrededores un gran estruendo de graznidos, debido a que las grullas comienzan su periplo mañanero por los campos de la comarca. Se les puede ver en grandes grupos o en pequeños núcleos familiares. Hacia las once y media o doce de la mañana, emprenden de nuevo el vuelo hacia la laguna para beber agua. Desde los distintos observatorios que hay en la zona, como el de la reguera o la Virgen del Buen Acuerdo, se puede ver cómo van pasando las grullas volando en esa dirección. Pueden estar pasando durante más de dos horas bandos y más bandos de grullas. Al final, todas se aterrizan y se prueben de agua. En este momento y por la noche es cuando se da la mayor concentración de grullas en la laguna. Pueden llegar a reunirse más de 40.000 individuos. Un auténtico espectáculo de la naturaleza. Además de las grullas, se pueden observar las empiternas cornejas, gran cantidad de aves rapaces como aguiluchos laguneros, aguiluchos pálidos o milanos reales. También otras aves más pequeñas, como pardillos, verderones, jilgueros, gorriones molineros o los escandalosos gorriones chillones muy abundantes en la zona. Las grullas, al oscurecer, vuelven de nuevo hacia la laguna desde los campos de la comarca para dormir en ella. Este es otro de los momentos en que mejor se puede admirar el número de grullas que se reúnen en el lugar, ya que las grullas se pueden contar por millares.